Señor Sández, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, antes de entrar en materia, en primer lugar, cuéntenos, ¿la familia Arrenda cómo ha afrontado estos tres meses de estado de alarma, de pandemia, de confinamiento? En primer lugar, permíteme que dé mi más sentido agradecimiento a todas las personas que han estado en primera línea, peleando por nosotros, incluso dando muchos de ellos su vida y enfermando. Dar las gracias también a los ciudadanos que, responsablemente, se han quedado confinados en casa para minimizar estos daños. Y mi más sentido pésame a todas las familias de los fallecidos en esta terrible pandemia, ¿vale? Eso en primer lugar. Luego, ¿la familia Arrenda cómo ha vivido esta situación? Pues mira, desde el punto de vista personal, no somos diferentes a ninguno de los mortales, es decir, hemos pasado con incertidumbre, con miedo, preocupación, ¿no? Porque es la primera vez que, o sea, no nos podríamos ni plantear esta situación, lógicamente, hace meses atrás. Es como nadie, efectivamente. Y desde el punto de vista profesional, pues gracias a toda la implantación que veníamos ya haciendo con anterioridad, pues hemos podido continuar fieles a nuestra filosofía de pagar el día 3 de cada mes, de gestionar los alquileres, de gestionar y asesorar a los propietarios, a los inquilinos. O sea, que realmente, desde el punto de vista profesional, hemos estado muy bien preparados porque veníamos con un bagaje importante. Y ahora que ya estamos metidos en pleno proceso de desescalada, ¿cuáles son las medidas que estáis adoptando? Bueno, un poco las medidas que recomienda siempre el Ministerio de Sanidad, el distanciamiento social, uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, eso cuando realmente no nos queda más remedio que tener un contacto social. Si bien es cierto que nosotros sí que estamos preparados para hacer una operación inmobiliaria sin tener ningún tipo de contacto social, a través de la visita 360, la firma biométrica, la conexión de pasarelas de pago seguro, scoring de los inquilinos a través de internet, o sea, realmente las medidas que estamos tomando están todas encaminadas no solo a proteger el alquiler, sino también a proteger la salud ahora de nuestros clientes, tanto propietarios como inquilinos. ¿Y qué efectos puede tener esta crisis del coronavirus en el sector inmobiliario? Uff, es una muy buena pregunta. Lógicamente, con los datos que estamos teniendo y que nos llegan, con una caída del PIB estimada del 12 o 14%, El Banco de España ya está incluso empeorando esas previsiones. Empeorando, ¿no? Con unos niveles de paro ahora mismo altísimos y, bueno, más allá de que realmente los ERTE no son paros, según la ministra, pero realmente se van a convertir, nos va a quedar una situación económica bastante complicada, bastante complicada desde el punto de vista inmobiliario. Vamos a depender mucho de qué capacidad de crédito tengan los ciudadanos para poder comprar. Si el crédito se limita o se cierra, lógicamente, no solo no vas a poder comprar, por ende, no vas a poder vender. Si no vendes, el piso tendrá que entrar en el mercado del alquiler para sacarles rentabilidad. El alquiler vacacional exactamente igual, con las medidas que se están tomando de cuarentenas a los turistas que vengan, están perdiendo la rentabilidad completa, los propietarios están optando ya por irse al alquiler residencial. Y ahí es donde Arrenda es un experto, es un profesional, ya más de 15 años en el sector, garantizando con un seguro, avalado por una compañía alemana internacional, todas las rentas, entonces nosotros yo creo que el sector inmobiliario lo va a notar mucho, pero Arrenda, por su concepto de negocio, la verdad que está muy bien preparado para dar una solución tanto a propietarios ahora mismo como a inquilinos. Vosotros en Arrenda estabais preparados para el teletrabajo, ¿de qué manera va a cambiar el modo de trabajar justamente a partir de ahora? Bueno, como te he dicho antes, veníamos ya de antes implantando sistemas y protocolos de trabajo online y nosotros nos confinan el día 14 de marzo o sábado, el día 16 lunes estábamos realizando teletrabajo, toda la plantilla, y como te he dicho, fieles a nuestra filosofía de pagar el día 3 de cada mes, gestionar dudas, incertidumbres, asesoramiento jurídico a propietarios, inquilinos, y sobre todo, todo esto desde cada uno en su casa, con la máxima responsabilidad, que también quiero aprovechar para agradecer a toda la plantilla de Arrenda, al que se hubiera garantizado el esfuerzo que ha realizado, porque ha sido brutal, ha sido brutal, gracias a ellos y a su compromiso hemos podido seguir dando el servicio. Luego, hemos tenido que hacer un desarrollo enorme, ya que las medidas que toma el Gobierno no solo llegan tarde, sino que no llegan, porque el efecto de los microcréditos, aún estamos por ver que se conceda algún microcrédito, y nos ha sido Arrenda el que ha tenido que financiar a algunos inquilinos en situación de vulnerabilidad, porque sus propietarios, al no ser grandes tenedores, también se encontraban en situaciones complicadas. Entonces, bueno, hemos canalizado todas esas sensaciones, esos miedos, esas inseguridades, y las hemos canalizado y hemos negociado, y hemos llegado a grandes acuerdos con todos los propietarios inquilinos para que no falle nadie. A mí me ha sido un tema fundamental, en el plano económico, ¿de qué manera esta crisis va a afectar, por ejemplo, al precio de la vivienda? Bien, yo entiendo que los precios van a bajar, van a bajar bastante, sobre todo a efectos del mercado inmobiliario en venta, los precios van a bajar bastante, sobre todo en lo que queda de año 2020, y esto va a afectar a que el mercado y la oferta de vivienda en alquiler aumente, y esto está haciendo la curva de ley de oferta y demanda, cuando tú aumentas la oferta, los precios van a bajar. Estimamos que el precio del alquiler puede estar bajando de aquí a final de año entre un 10-15% aproximadamente, lo que va a dar más rotación también. ¿Y en el mercado de alquiler habéis notado cambios en los patrones de actitud a la hora de solicitar? Sí, eso es muy curioso, es una situación que además ya se había comentado en distintos portales inmobiliarios muy importantes, donde se habla de que se ha buscado, o sea, ha cambiado el criterio de búsqueda, es decir, que se están buscando espacios de vivienda con terraza, más amplios, más luminosos, con mayores servicios, y eso es cierto, pero realmente luego al final esa oferta de vivienda es muy limitada, es mucho más inferior que la demanda real. Entonces, sí es verdad que no estamos teniendo mucha demanda de viviendas de esta tipología, que estamos cerrando operaciones, que estamos alquilando, pero lógicamente, por desgracia, esa tipología de vivienda no es infinita. Y ahora que estamos ya en plena vuelta hacia la normalidad, ¿qué panorama general, qué visión general nos puede dar esas sensaciones de que vamos volviendo hacia dónde, cómo y de qué manera? Pues ahora estamos con mucha cautela. Hemos reincorporado, según la fase 0-5, pudimos empezar la actividad comercial y hemos notado un efecto rebote muy importante. Hemos contactado con cientos de propietarios que no eran clientes nuestros, pero que les hemos podido asesorar y guiar en el trato y en las negociaciones que tenían que tener con sus inquilinos, muchos que nos han pedido asesoramiento jurídico de cuál era la situación, y sí que es cierto que hay un efecto rebote importante, pero tenemos mucha cautela porque este rebote puede ser el acumulado de 70 días parados. Lógicamente, 10-15 días hemos tenido mucha actividad y ahora hay que ver cómo evoluciona esta curva. O sea, nosotros pensamos que esto se va a parar un poco y se va a estabilizar. Lógicamente, con los niveles de paro del 20%, el mercado va a estar muy tocado. Va a estar muy tocado, la vivienda es un bien fundamental para todos. Es el mejor momento para realmente tener a una empresa como Arrenda, alquiler seguro y garantizado, que de verdad te garantiza el cobro de tu renta el día 3 de cada mes, con esta incertidumbre del mercado laboral, el mercado económico. Sí, sí, justamente. Ahora hay mucha gente que se está preocupando por eso. ¿Pisos que tenga alquilados? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a seguir pagando? ¿Va a ser puntuales? Con Arrenda, los propietarios van a seguir cobrando todos el día 3 de cada mes, aunque el inquilino no pague la renta convenida. Es una garantía en estos momentos. Han oído ustedes, ¿no? Es una garantía. Efectivamente. Javier Sández, CEO de Arrenda, alquiler seguro y garantizado. Os deseamos mucha suerte en esta renta. Os felicitamos por el modo en que habéis sobrellevado la crisis. Muchísimas gracias. Y os agradecemos mucho que nos lo hayáis querido contar en Los Intocables. Un placer. Gracias por estar con nosotros.